Huertos en línea de Villa María del Triunfo. Villa María del Triunfo, cuando se habla de agricultura urbana en el Perú y sobre todo en América Latina, se piensa en la experiencia de Villa María del Triunfo. De las agricultoras, imagínense, estas hermosas lechugas son de ahí. Y aquí están mujeres sembrando vidas. ¿Su nombre, vecina? Mi nombre es Dionisio López. ¿Cuántos años ya en el Vío Huerto? Cinco años estamos sembrando lechuga y por eso vengo a presentar Papa la Huancayina, hoy día con la lechuga, con la guía amarilla que tenemos en su huerto. Todo preparado con los recursos del Vío Huerto. Huevitos de coral, ¿no? De la gallina, creamos también. Dios pertenece a una olla común, Dios es amor de campanilla en alto. Dios es amor, imagínense, ¿cómo Dios no va a ser amor si nos ha dado este hermoso planeta para, con todo esto, para el buen vivir? Depende de nosotros cuidarlo y amarlo. No solo para uno, sino para muchas personas vulnerables que necesiten un cerro, que no hay ni agua ni luz, entonces tenemos que hacer posible para que tengan ollas diaria a día. ¿La persona que quieran conectar con ustedes, cómo pueden hacer? Llamándome por teléfono. ¿Su número? Sí, 978-561-720. Muy bien, qué hermosos productos, las personas que quieran aprender, aquí están las expertas. Estos son, ustedes quieren aprender a sostener esto en su casa o cocinar estos hermosos platillos. Crema de la Huancayina. Crema de la Huancayina, miren. Sí, sí.